Despiértate de una vez, ya han dado más de las seis Tú prefieres dormir más, pero se puede soñar Mientras vas en autobús y hace frío en la ciudad Y hace frío en la ciudad Empiezas a trabajar con la resaca de ayer Sueña que estás en el mar, un mar tropical Luna llena y un paipay Los negros beben sifón y con las negras te perderás Y con las negras te perderás La noche ya no da más, cierran las puertas del bar Y tú tendrás que acostar, tú y nadie más Muerdes sin miedo a pecar la gran manzana de Adán Y al paraíso tú volverás Y al paraíso tú volverás Despierta y ponte a soñar Despierta y ponte a soñar Despierta y ponte a soñar Ya no duermas más, despierta y ponte a soñar, despierta y ponte a soñar Sueña despierto, no morirás, sueña despierto, hoy no morirás La noche ya no da más, cierran las puertas del bar y te tendrás que acostar Tú y nadie más, muerdes sin miedo a pecar, la gran manzana de Adán y al paraíso te volverás Y al paraíso te volverás Despierta y ponte a soñar, despierta y ponte a soñar, despierta y ponte a soñar Ya no duermas más, despierta y ponte a soñar, despierta y ponte a soñar Sueña despierto y no morirás, sueña despierto, hoy no morirás Despierta y ponte a soñar, despierta y ponte a soñar, ya no duermas más Despierta y ponte a soñar, despierta y ponte a soñar Ya no duermas más, despierta y ponte a soñar, despierta y ponte a soñar Sueña despierto y no morirás, sueña despierto y no morirás Su носita y ponte a soñar, despierta y ponte a soñar, ya no de firmas más